di a luz y que te laves el potooo mochu ala que? Eres el mejor, Atleid, eres el mejor Dios, Dios Dicen las tiendas de que te laves el foto Es un argumento de flaca tóxica Oye, esa inflación No, inflación, inflación ¿Qué pasó con inflación? ¿Cómo va a subir a 200? Ah, eh, ah ¿Cómo va a subir a 200? Yo con 10, acá, mandame un mensaje Con 10